...con esos jugadores profesionales que encuentran la manera de pasarla bien. Jabalemagui comete la falta en ataque. Kentavius, LeBron no se anima con el triple. El extra pase con Davis, finta de bombeo, va hacia arriba, falla. Los lejos de Buggle. Manfleet con Gasol, la penetración del español. Se queda corto. LeBron, porca. Faltas técnicas, fueron cuatro nada más por gritar y festejar canastas. Y aquí, pues lo que regularmente, inmejorable, un trabajo de gerencia magnífico. Para un equipo que no aparecía como favorito para ser campeón de la NBA. Donde normalmente se celebran las ligas de primavera, la pretemporada de las grandes ligas. Decidieron no hacerlo. Había mucho descontrol y desacuerdo por la parte contractual. Y perdieron muy bien en State. Y que ha revelado que modificó su juego en base a su alimentación. Él dijo que no se sentía cómodo con su físico. Cambió al veganismo y ha mejorado completamente lo suyo. Marcazol ahí consiguió muy bien la canasta. Gasol que asume el compromiso de marcar a LeBron James. Un buen deseo. Y termina con suerte. Porque LeBron James debió de haber definido en la penetración. Anunobi recibe la asistencia de Caldwell. Y sume la pelota. Y Toronto fue. El intento era de Kentavius, Cowopo. Anunobi, Lowry, Van Blit, Gasol y Siakam. Los cinco para Toronto. El mismatch Caruso con Pascal. Pero qué bien se rehace para defender a Lory. Extraordinario el trabajo defensivo de Caruso. Estar de regreso. Tenemos un gran juego, Fernan Tirado. Un gusto compartir esta transmisión contigo. Los Lakers contra los Raptors de Toronto. Gracias Miguel. El sentimiento es muy... Lowry penetra. Para Gasol. Se anima con el triple. Falla el español. LeBron con el fadeaway. El rebote lo tiene Magui. Y recibe la falta. Se la van a cargar. Danny Green. Campeón ya de la NBA con Toronto. Y también con San Antonio en el 2014. Pero que aquí con los Lakers todavía tiene que ofrecer mucho más como tirador de larga. Davis en el switch defensivo. Y acuden al mismatch. A la ventaja que tenía. Con mucha claridad. Lo que puede pasar. Así como una racha positiva es muy probable. También las negativas duelen mucho a estos tiradores. Buscaba la puerta atrás Toronto. El pase de LeBron. Llámenle mermelada porque lo están embarrando. A Anunobi en par de ocasiones. Le van a regalar su calendario. Primero LeBron. Y después Anthony Davis. Ahí hubiera falta. Par de retros. Miguel. Para evitar lo que ha ocurrido en algunas otras ligas. Como el fútbol mexicano. En donde algunos graciosos. Reproducen imágenes no. Muy muy destacable. Y el movimiento Black Lives Matter. Que dice no es un movimiento. Más bien es una caminata por la vida. Así lo describe LeBron. Y dice Nick Nurse que han tenido que emplear a todos sus efectivos para poder lograr esa hazaña. Porque son dos jugadores All-Star y de altísimo nivel. Y así las cosas de cara al inicio del último cuarto. Fer en un muy buen partido que sigue muy cerrado. Muy entretenido y la definición seguramente triple en transición. Dion Waiters. Penetra. Va para LeBron que dice repetimos la dosis. Pues va para allá. Ahora no lo consigue. Van Vliet descargando a Anunobi desde el mismo lugar. Y con la misma gente. Consigue el triple. Penetrar, colapsar, atraer, dividir. Y después entregar al tirador abierto establecido. Como lo fue en este caso Anunobi. El balón llega a lo profundo. Ahí sí. Sí, por supuesto. De pronto a mucha gente le puede espantar lo que se dice a nivel del de la duela. Pero no deja de ser una tremenda contienda deportiva. Kilómetros sin encontrar el mismo protagonismo. LeBron James tirando la lámina. No consigue la canasta. El intento de tres no es bueno. El cero de los Lakers. Haciéndose presente en el marcador. Aprovecha su tamaño. La diferencia.